Bueno, el Aprendiz, esto acá hay desafío. El elegido pidió grabar acá, eh. La Charles afuera, el viejo podrido. El Indio en boxes, con un mate espantoso. Horrible el mate. No lo vio, dijo, no hay nada. Pumba, a boxes. Bien Aprendiz, no te quedés ahora, eh. Ya hay dudas el elegido, eh. Hay problemas, ya hay dudas, eh. Es un jacra, nada más. Ah, no te rocas, bueno. Cayó una torre limpia. Aprendiz, no vayas a perder esto. No vayas a perder esto. Mirá, y salvó el caballo. Torre limpia, elegido. Estás en el horno. El horno absoluto. El elegido está en la hornalla, eh. Torre limpia. El aprendizo. El horno absoluto. Bien Aprendiz esos comentarios, eh. Habla y todo, eh. Habla del Aprendiz. Estás trabajando con las casas. En el horno absoluto, bien Aprendiz, eh. No te quedés ahora. ¿A quién fue que atentió ayer? ¿A Roda? No, a Roda lo atentió aquello. Lo atendió el elegido. Lo atentió el elegido. Lo atentió. Lo atentió. Lo atentó. ¿Qué está buscando la señora, Carlos? ¿La feria? ¿Esa dónde queda? Vasar Mitre. ¿Dónde era Vasar Mitre? ¿Qué iba a decir acá? Claro. Está atrasada 20 años, más o menos. No, queda en la posición. ¿Dónde era Vasar Mitre? No, pero ella dijo que era una feria en el canal. Sí, porque están ahí. Bueno, ¿qué pasó, Aprendiz? ¿No sabés cómo liquidar acá? Vamos a la buena. Ya es la luna y yo la ve. ¿No la ve? No, para el volar. Caballo 83. Pero pego a tu torre, allá sirve. No, esa gana también. Esa gana también. Esa es buena. Ahora pasa. Pasa la monstrua, mira. La pasa por tres ahora. Bueno, elegido. ¿Y eso, a dónde va esa porquería? Ahora pasa por ahí. Pero peor en adelante, Aprendiz, le ganás la pieza. Está mal de la cabeza. Uy, se pánica. Qué horrible. ¿Cómo? Ya acaba como el orto, ¿ves? Qué horrible, Índigo. Tenés razón, horrible. Es claro. Tiene un caballo que hace un monumento. Pero le encierra al alfil con peón adelante. Le encerraba al alfil. Le encerraba al alfil. Horrible. Horrible, horrible. Esta partida es horrible, ¿eh? Si le ataca al alfil. Pero no tiene que ver, falta el concepto. No puede, ¿no? Otra pieza más. Sigue cayendo todo. El ejido. Esto es una masacre. Una torre sola. Te comes todos los peones. Comele todo. Ahí va. Esto es aquí, está en serio. Mirá, se empezó a reír el apretí. Comele todo. Mirá el apretí como peteja. Mirá, está como loco. Sí, sí. Todo, 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 todo. No le dejes nada. Nada, nada, nada. Comele todo. Comele todo. No, está cosado. No, está cosado. ¿Qué es lo que tiene Sebastián? ¿Qué es lo que tiene Sebastián? Mirá, dos quesas de más. Qué paliza. Esto no puede seguir esto. El ejido. Comele todo. No dudes. Y más tiempo tengo. Tenés más tiempo. Dejále al Ray pelado. A ver qué hace. Ay, ahora viene el más. Ay, ya está. Ahí va esa. La tiene más rendimiento que era ahí. Ahí ya quedó un patado. Ya se, lo saco. No. No, 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 no. Comele todo. Come, vos come. Con el Ray y varios sacas. Se está divirtiendo el aprendiz. Tiene tiempo. No tiene casilla. Ahora tiene una, pero no. Ahí va. Empezá a comer. ¿Qué empezá? Empezá. Empezó la comida. Empezó a comerle todo, pero... Allá. Mirá. Ahí va. Ahí te coronás. Sí, 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 sí. No hay resistencia. No hay nada. Mirá, 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 mirá. Se va a boxe ser elegido. Boxe ser elegido. Mirá la aprendiz como le hace. Mirá la aprendiz como peteja. Qué monstruo. computer for Aunt we home.